Música 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 حجب رفيق بتخيل حجب رفيق بتخيل محميت الحمام المحام حداء دخيل Música ما كان ابوك بخيل ما كان ابوك بخيل بتعيز الرجال أهل الدروع والمخيل الهنى والسرور يابد ملوك أمين موسيقى 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 6 Giel 6 Giel Mezco de la vida en los escosos de la vida En tu casa un desligo En tu casa un desligo En tu casa un desligo a tu casa un desligo La vida es mi amor La vida es muy buena La vida es muy buena La vida es mi amor El nore alíke sadyr, el nore alíke sadyr Y el mal al jaman, el mató el jambió al hí El náso le agud, el náso le agud, el náso le agud El náso le agud, el náso le agud, el náso le agud, el náso le agud El náso le agud, el náso le agud, el náso le agud El náso le agud, el náso le agud, el náso le agud En fin de semana ¡Ale te durel y de lili! ¡Machiaci nour y de lili! ¡Machiaci nour y de lili! ¡Que te aque el jefe! ¡Luego me azame el que lelel! ¡Ointi hay que nour y de lili! Yábet Mülúk Aníl, Yábet Mülúk Aníl, يا أخت البدور من العلاك البدور والقبول المترجم للقناة 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 المترجم للقناة